Es bien sabido que con la edad nuestras capacidades cognitivas y memorísticas se ven afectadas. Para ello la especialista Francisca López Serrano nos presenta ejercicios para mantener una cognición sana y ágil. Se ha elaborado pensando en dos colectivos, personas mayores escolarizadas y personas mayores no escolarizadas. Se introducen dos herramientas que nos ayudarán a memorizar más información, la visualización y la asociación. Gracias. Gracias. Gracias.